Brian Jiménez Cardoza convirtió su pasión en una forma de ganarse la vida. Por 10 pesos por fotografía, ofrece capturar la esencia de las personas en bonitas postales en el Centro Histórico de Mérida. Para darle una foto bonita, hay gente que a veces quiere una foto de un fotógrafo, pero no tiene para pagarlo. Entonces yo saqué como que esa idea, para que ellos tengan esa facilidad de decir, ah bueno, pues yo puedo tener una foto de fotógrafo en el centro por 10 pesos. Y ya así fue como surgió la idea, poco a poco se fue dando a conocer y ya estalló en TikTok, que fue donde se viralizó y ya desde ahí empezó todo, todo, todo. Brian aprendió de forma autodidacta el arte de la fotografía, que se convirtió en su pasión. Yo aprendí por mi cuenta, vi videos de YouTube, seguía fotógrafos de otras partes, de otros lugares del mundo. Y en base a eso yo me fui como que dando idea de más o menos cómo editar, cómo acomodar un modelo, en ese caso pues porque soy de retratos. Brian Jiménez es originario de Ciudad del Carmen, pero desde hace un mes radica en Mérida, donde cursa la carrera de psicología y con la venta de sus fotografías, se apoya para pagar sus estudios y comprar equipo fotográfico. En un día bueno saco entre unas 50 a 60 fotos, que son unos 500 y 600 pesos. En un día bajo unos 300, 200 pesos. Los jóvenes, parejas y turistas son quienes más solicitan fotografías en la catedral, donde acude por las mañanas, así como algunas minisesiones, en sitios que eligen como haciendas, playas, etc. Cualquiera puede hacer una foto, o sea, cualquiera puede tener una cámara y tomar fotos, pero ya al momento de encuadrar, de buscar los ángulos, de buscar los lugares, las locaciones, cómo acomodar el modelo, es muy diferente. Si pasas por el Centro Histórico y encuentras a Brian, no pierdas la oportunidad de tener una bonita foto por 10 pesos y contribuir para que el joven continúe con sus estudios y siga viviendo de su pasión la fotografía. Con imágenes de Jorge Quimé, Maribel Vega, Tele Yucatán, te informa. Tele Yucatán, te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos.